Hola a todos, soy yo Karen Méndez y ustedes se preguntarán ¿Pero qué hace esta niña con un vídeo de 13 minutos? ¿Qué hace aquí hablando? Les cuento. Hace unos días ya comenté en mi Instagram que tenía muchas ganas de empezar a hacer vlog porque a pesar de llevar años en las redes sociales sigo sintiendo como que no me conocen del todo y eso no me gusta. Así que voy a empezar una nueva sección en mi canal simplemente quiero enseñar más de mi vida, más sobre mí más, 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 simplemente más y se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? Y se va a llamar Más Allá de Mis Redes ¿Por qué? porque simplemente van a ir más allá de mis redes ¡Disfruten! Ya salí, ahora toca ir a casa, lucharme, comer y seguimos Por favor, ¿alguien me puede explicar qué me estaba pasando? ¿Por qué esta hermanita? No, este hermanito, ¿eh? ¿Qué te pasa? No sabes ni lo que es, es tu hijo, ma Bueno, acabo de actuar en el corte inglés de Mesa y López Acabo de empezar el sorteo para venir a cenar conmigo así que ya saben usando el sorteo KM Gran Canaria Las cámaras me perciben, por Dios Algo se viene Bueno, yo estoy en el aeropuerto de Tenerife Vamos a ir a Gran Canaria Él es Néstor Hola Es mi manager tú ¿Qué tal llevas a trabajar conmigo? Pues la verdad que muy bien La chica aplicada Aplicada Nos quedamos con esa palabra Ya vamos a subir al avión Les presento a Iván El jefazo Hola Ay, ya me atropellan Ay Estamos ya en Gran Canaria Hablan de cosas Yo no sé nunca de qué hablan Ese hombre estaba fumando Que sepan que odio el tabaco Me provoca un poco de... No paramos Yo hoy tenía planeado salir por la noche No puedo salir Puedes hacer lo que quieras Pero tenés que cuidar Para caso, no para caso Está bañando al plató La conocimos cuando subía covers Y ahora ya es todo un pedazo de artista Karen Méndez Bienvenida Gracias, cariño Bienvenida Por todo el país Estoy viviendo un sueño Y gracias a todas las personas que me siguen En el social principal es Instagram Karen Méndez KM Ya, ¿pero era que hiciera yo? Ah, madre mía Ahora me tengo que ir a mi casa Tengo que comer Que me estoy muriendo de hambre Tengo que ducharme Para luego ir a la prueba de sonido Y seguir Me acabo de sacar una foto con un fan ¿Por qué todo el mundo me dice que huelo bien? Hola ¿Qué me estabas diciendo? Que hueles muy bien Gracias Y tiene esos ojos muy bonitos Ah, no, ¿y tú? Hombre, tú más No, tú más Bueno, encantada ¿Por qué Néstor? No me dicen cantas bien ni nada Me dicen hueles bien Te lo juro, tío Estoy en trance Ya está grabando Por fin Está grabando Bueno, espera, espera Esa es mi madre No quiere salir Yo cuando vengo a Gran Canaria Me quedo en casa de mi madre Porque yo vivo en Madrid Y nada Estoy hablando con ella Porque dice que Ana estaba flaca Y yo le digo Porque a mí no me dice nada de eso Esa ropa que tenés puesta Es el mono Si no tuviera mucho de atrás Y fuera Nadie se lo que tiene un culo Tanto que me dicen que me ha pegado Y más la boca Que es natural Montón de gente me ha preguntado Oye, los labios de Karen son operados Oye No has visto tu foto de pequeña Más, tenemos fotos No tengo fotos Por ser adoptada más ¿Te olvidaste? ¿Por qué te olvidaste? Ah, esa otra Todo el mundo en plan Karen tiene lentillas Y yo no, no tiene lentillas Vale, vamos a comer Bueno, llega la flor de la casa Si era yo la flor Y una rosa es una flor Hola Estamos de vídeo Sumate Sumate Mel Mel Estoy mi familia, señores No les he presentado a Ana Es mi empleada La que grabas La que sacas fotos La que también me mira el correo a veces Me ayuda mucho Y es mi amiga Vale, ¿qué más? Es un pow Es un pow Ana, Karen Que esto luego todo el mundo lo hace Ya lo hace Putala ¿Qué haces, Karen? Una estruz Bueno, es que hice así en un vídeo Que ya hago de repente Ok, seis minutos para ducharme Y para enchar el pelo ¿Me vas a planchar el pelo? Sí Estoy flipando con un arcoiris Que está ahí Sí, señores Me emocionan los arcoiris Vamos un poquito Bastante mal tiempo Prueba de sonido Express En nada Me toca salir Mi, 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 mi No he tenido tiempo Ni de calentar la voz Un año más Para soñar Que la nostalgia Nos recuerde lo bueno Na, na, na Puedo contar Esta vida Una foto Una foto, por favor Una foto, por favor Solo una foto, por favor Gracias, chicos Nos tenemos que ir Que llegamos tarde a otra cosita Y yo Acabo de salir de la actuación Lo único malo es que ahora mismo tengo otra entrevista No me he podido sacar fotos con ustedes Aún así Tengo concierto en Gran Canaria pasado mañana Y me voy a sacar fotos con ustedes Bueno, señores Estamos ya en mi casa Y aquí tenemos a Cancita Editando El video del sorteo ¿Por qué tienes que ganar tú? Porque vean que todo lo hago yo Quiero subir una foto también Pero claro, como Ana no me edita fotos, pues Bueno, me lo dice ¿Otra vez? ¿Me lo acabas de decir? Sí, pero ya lo sabías Mira, la voy a guardar ya Mira, ahí están las botas que le regalé Ana ¿Cierto? Aquí Y el pullover Este pullover también me lo regaló Cancita Acabo de empezar el sorteo para venir Las cámaras me persiguen, por Dios Algo se viene Nadie lo sabe ¿Qué vamos a hacer después, Karen? A ver, lo que pasa es que trabajo mucho Y si los momentos que tengo así libres No aprovecho cuándo voy a salir Y voy a ser una persona joven, de verdad Estoy tan cansada que voy a ir de fiesta Ya no eres gris No, soy rubia, ¿vieron? Es muy bien Listo asiático Una argentina Viviendo en España En Canarias Con sangre española e italiana Quiere un liso asiático Ya estamos listas Y nada, así salimos Vamos Vamos Fuimos a una discoteca El ambiente era un poco extraño Un poco... Variada es la palabra Íbamos a ir a otra discoteca Que es donde queríamos ir a bailar Y a dejarnos llevar por la vida Aliarla Aliarla Buenos días Veruda noche Vamos a desayunar O la basura Hay que darle los buenos días a la basura también Buenos días, Ana Buenos días Gilipollas Bueno, tú me vas a dar desayunar, ¿verdad? Que día te sayunas ¿Qué ofreces? Tenemos yogur, tenemos fruta Tenemos cereales ¿Estás hecha con cereales? Y esto está Y esto está ¿Sí? ¿Te gusta de la niña? Sí Vamos a ver qué hay en mi móvil cuando me despierto, señores Y... Bueno, así es mi vida Olíse Seguimos ¿Tú qué haces? ¿Si eres primero la leche o primero los cereales? Primero la leche Dime qué bonito ¿Bonito por qué? Ay, parecía... Ya empiezo a flipar A continuación Quitamos esto Venga, pesada ¿Dónde dije? Qué prisa Mierda ¿Estás Karen cuando dice Llegamos tarde Y se pueden hacer estas mierdas? Hola, Kire Karen puede Es autosuficiente Yo por ser autosuficiente Hago lo que sea Bueno, acabamos de llegar A un sitio muy, muy guay Vamos allá, Ana Comienza Cambio de... Objetivo Chik, chik Chik Guau, guau, guau Perdona Vamos allá ¿A dónde te me vas, Karen? Soy un ciervo Cabrón, agárrate que viene el culo Ayer estuve 24 horas y media despierta Fue mortal Estoy bastante cansada Soy súper extraña No me gusta ningún tipo de comida casi Yo creo que te gusta más la salada sin aliña Sí Que aliñada Sí, sí, sí La pizza, margarita O sea, sencilla Igual que cada gente come pizza con piña, Dios mío Uy, eso está rico ¿Yo por qué me llevo con piña? Igual que a la salada Pizza con piña, por favor Pero que la fruta es el postre Tío, le pusieron melocotón Durazno para Argentina A la ensalada O sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo haces eso? Súperte, defiéndeme esto El jamón, un serrano con melón ¿Qué asco? Tío, no me gusta No lo he probado Tío, está fatal de la cabeza Igual que ravioli No, no, no Es cuando se están dando cuenta Que somos por los opuestos Somos muy diferentes ellos Por eso nos llevamos tan bien Porque somos por los opuestos Que la otra no tiene a la otra Me cuesta un montón Demostrar a la gente cariño Me cuesta bastante Yo digo, te quiero Karen Y lo digo de verdad Siento por dentro Como una ansiedad Creo que estoy traumatizada con los te quiero Y venga ya soy yo Me estás contando Vale, Ana, te quiero A ver, yo soy cariñosa, tío Por ejemplo, con mi seguidor Me sale abrazar los quererlos Y como que con ellos Me siento súper libre En ese sentido ¿Y sabes qué te digo? Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Estaba hablando con Ana aquí Filosofando un poco Tío, al fin y al cabo La vida tiene que ser Como una película, ¿no? Como que tú estás rodando Tu propia película Y al final Esa película te tiene que llegar, ¿no? Porque dicen que antes de morirte Tu vida pasa por delante ¿Qué quieres que se te pase por delante? Entonces, si vas con ese pensamiento Por la vida Vas a vivir tantas cosas Eso ha sido lo que más me ha motivado Hasta el día de hoy El momento que a mí Se me pase mi vida por delante Yo habré elegido Todos esos momentos Y eso va a ser lo mejor Yo pienso mucho Todo para mí tiene Doble filo Doble fondo Doble intención Todo O más, ¿sabes? Pero no es una sola cosa Me llamo mi jefe ¿Hola? Buenas Tengo asma Asmática porque hay un montón de calima Es como un polvillo que se pone en el cielo Que viene del Sahara Las 2 y 10 No sé si seguiré grabando O es que ya viene a dormir Pero por si acaso Buenas noches Soy con la fan que ganó Ganó la cena conmigo Y aparte viene con un acompañante Hola Son súper lindas Y de verdad Me alegro un montón De cómo salió el concierto de Gran Canaria Ha sido increíble Estamos ahora mismo yendo A encontrar un taxi No lo llamo porque Aquí los taxis Van un poco a su bola El objetivo ahora mismo Es que no me reconozcan mucho Porque tengo mucha prisa Me acompaña mi hermana pequeña Dios mío Creo que no es muy bueno esperar Tengo un amigo aquí Pero bueno Mi vida es así Cada día me sale un amigo nuevo Para que no esté sola Aleluya Suba niña Acabo de llegar O sea No entiendo nada Está todo cercado Dios mío No sé si tengo tanto dinero Como para ir hasta allí Porque no tengo dinero efectivo Tengo todo en la tarjeta Me voy a preguntar a este señor Señor no se vaya Disculpe ¿Cuánto cuesta de aquí a las arenas? Encima no tengo internet Estoy incomunicada Yo pago Pero creo que da igual pagar Me buscan por morosa ¿Qué pasó? Ah que bien Un accidente Por donde teníamos que ir Al centro comercial Encima se me había pegado Un chicle ayer En el pantalón Y me lo he puesto Mi vida va Encrechendo Ya estamos en el centro comercial Tengo que seguir grabando Con mi móvil Porque resulta que la cámara Se ha petado Ya no sé que está pasando Y espera tía Regresar con mi móvil Me he cogido un montón de cosas Ya sale A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Estamos muy mal de tiempo Y bueno ya ven como es mi vida Es increíble Y bueno ya ven como es mi vida Al menos En esta batécnica De eres mangel Y la ten Y si nosotros vas a ser trato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz De los cuatro Y toda mi gente se mueve Se mueve Se mueve Todo mi cuerpo no se mueve Lo bajo por No quiero ser tú amiga Quiero ser tu enemiga De amor Con besos que asesinan Otra, 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 otra Yo, dispuesta a esperar No dime todo, no te digas todo Y miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Bueno, aquí estoy con las fans Claro, ella Y mi Noel Ya comimos con las fans Aquí estoy con todos los regalos que me han dado Que espero que les haya gustado Aquí se acaba mi vlog No dije nada al millón Y por cierto, que esto ha coincidido con el millón La verdad es que no estaba calculado Pero de verdad, muchas gracias Porque ya somos un millón de suscriptores en mi canal Y estoy muy feliz Y nada, gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!